Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Volgas al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán te pasó un duro, tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro, por eso me comprometo A luchar por el equipo, se prendieron las alarmas Pelotón, estamos listos, les vamos a dar su karma Oye, eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y así nomás Porque cada vez los buenos somos más Y suena y suena Te necesito, tu experiencia nos respalda Pobres de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y así nomás Porque cada vez los buenos somos más Porque cada vez los buenos somos más flow